Estimados pasajeros, abrállense los cinturones que viene turbulencia Gablin, Stalin, rompan fila, llegó quien conmigo osila Arrasando con Raimundo, pisando la otra esquina Oye, no hables de mi si no me conocen Súbele por los men pa' que gocen No lo baje cuando mete el torque Y ya no tengo pan, a todos quedaron feos En el mundo me seguían, ahora no los veo Pero seguimos activos como abendigo Pónganse en los cinturones, libra por libra con Dios los mejores Dile dafo, no saco del fosel los leones Nos llamaron pa' guerrerle las misiones Y predicar el evangelio en todas las naciones Yo no sé de artista porque lo de artista se lo lleva el viento Mejor que me conozcan allá en los cielos, men Fuimos, fuimos sanos como pastimeo No quito las vendas, ya no estamos ciegos Papi desde la escuela, tengo el lápiz encendido en candela Dios me dijo ponte firme que tú vas pa' afuera Con la música traes las almas que le esperan Y todos los negativos va pa' afuera Dejen esa falacia, te están jugando por no ser corbata Mateo 7 te lo relata Porque será juzgado, será juzgado con la misma vara Pero seguimos firme aunque me tire los de pata Oye, no hables de mí si no me conocen Indicando el mensaje de salvación que ahora mismo estás escuchando Allí en la yeka Yo he visto como el crack y la manteca destruye la juventud Y a tú el que peca, yo que vengo y corre y corre El enemigo quiere que me ensorre Porque sabe que con Cristo es en la torre Hasta la ya rompe pita, predicadora, artista, salmista Cuidao, chamaco, quien te ministra Cuidao, quien te da consejos Que no todo el mundo quiere verte viejo Mucha gente cambia oro por espejo De Rosario hasta la China Yo no soy un callano a la cabina Y con estas rimas me están bajando Divina, divina, divina Adivinador, ¿quién fue el que me dio todo este don? Pa' que le entregue toda tu vida y te saque del problema Y yo no tengo pana, tú quedaron feo En el mundo me seguían y ahora no los veo Pero ahora podemos ver como artimeo Por eso eso es lo que sube, que yo creo Y yo no tengo pana, tú quedaron feo En el mundo me seguían y ahora no los veo Pero ahora podemos ver como artimeo Por eso eso es lo que sube, que yo creo Daft, 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 daft Kevin Stanley Puerto Rico, Nicoya Este es un junte Que no te lo esperaba Ay, ay No te lo esperaba Com Does Come It Then El